Abril se ha convertido en el mes más mortal de la segunda ola. Hasta hoy se han registrado más de 5.800 fallecidos y este dato es solo según las cifras oficiales del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, es decir, sin contar las del SINADEF. Hay gente que solamente vive con dos o tres soles por día. La gente se está muriendo en sus casas y eso no ingresa a la contabilidad del Ministerio de Salud. De manera clandestina se mueren y lo enterran de manera clandestina. Es por eso que en este contexto que va de mal en peor, causa desconcierto que en el plan de gobierno de Pedro Castillo no se mencione ni una vez la palabra COVID y tampoco la palabra pandemia. Solo hace referencia una vez al término pandemias, pero hablando de manera general. El país debe contar con una brigada médica mínima de 100 profesionales, entre médicos, enfermeros y técnicos, aptos para la colaboración internacional en casos de desastres, guerras, pandemias, etc. En el ámbito de salud, el plan de Castillo propone cambios para tener hospitales especializados en cada región, una tarifa única para las clínicas privadas e incrementar el presupuesto del sector al 10% del PBI. Porque con COVID o sin COVID, los hospitales siempre estaban colapsando. ¿Pero con qué dinero va a hacer esto que ofrece? Y es que según especialistas, las propuestas del candidato son inviables, porque generarían un desequilibrio fiscal y ahondarían aún más en la crisis económica que vivimos. Tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Sin embargo, en su plan de 77 páginas, no especifica qué medidas tomará para afrontar la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Pero además de no tener un plan para reducir el riesgo de la pandemia, tampoco tiene una estrategia de vacunación. En nuestro gobierno priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos? Una vacuna de calidad. Lo mismo dijo hoy el líder de su partido, Vladimir Serrón, en su cuenta de Twitter. En los primeros meses garantizamos la compra masiva de vacunas para todo el pueblo. Pero solo se limitan a decir que traerán la vacuna rusa y esto no tiene nada de novedoso debido a que estas vacunas ya están siendo gestionadas por el gobierno actual. Estamos negociando con el Fondo de Inversiones Directas Ruso para conseguir la vacuna Sputnik V de Gamaleya, que empezarían a llegar probablemente muy pronto. Respecto a la vacunación, lo poco que se sabe es que no dejarían que las empresas privadas compren vacunas. Así lo dijeron mediante un tuit. La Comisión de Economía lo único que hará es acrecentar la brecha entre el rico y el pobre. Luego los primeros en ser vacunados serán los que cuentan con el dinero, o todos o ninguno. No más discriminación al proletariado nacional. Con esto, el candidato deja una evidente contradicción entre lo que pone en su plan de gobierno y lo que dice en su discurso. Y es que de nada vale la excusa de que el documento no fue hecho por Castillo, sino por el líder del partido, Vladimir Serrón. De ser esta una justificación válida, ¿Pedro Castillo recién reescribiría sus propias estrategias en caso llegue a gobernar? Y es que más allá de lo que repiten medios respecto a traer la vacuna rusa, el postulante no dice, por ejemplo, ¿cuál es su propuesta para agilizar el proceso de vacunación? ¿O qué hará frente a la falta de camas UCI y la escasez de oxígeno? Entonces, ¿cómo espera llegar a Palacio sin presentar propuestas viables sobre cómo frenar este desastre? ¡Gracias!